en la salida de la Facultad de Odontología con los símbolos de que en este momento los estudiantes justamente el día de hoy, que se celebra el día, el Día del Estudio Universitario intentaron salir a la fuerza luego de no tener el permiso por parte de la alcaldía de este municipio el municipio de Libertadora, ellos han pues forzado o han intentado avanzar ya hay detonaciones de bombas estas personas intentaron pues avanzar por la fuerza para sobrepasar el piquete de la Policía Nacional Bolivariana sin embargo pues la respuesta como en otras oportunidades fue la detonación de bombas lacrimógenas en el lugar estamos justamente en la salida de esta casa de estudios por parte, mejor dicho, por la salida del clínico universitario han retrocedido los estudiantes, sin embargo pues ya algunos se han colocado algunas máscaras antigas para poder pues de alguna manera intentar avanzar ellos lo que quieren es llegar justamente a la Plaza de las Tres Gracias para desde allí manifestar su descontento con las políticas en materia de educación del gobierno de Nicolás Maduro ya hay varias personas un poco afectadas por los gases lacrimógenos que fueron disparados por estos funcionarios policiales justamente cuando los estudiantes intentaban avanzar hacia la avenida que conecta la Universidad Central de Venezuela con los símbolos justamente ellos han indicado que van a permanecer aquí pues quizás un rato más o van a pues intentar saltar, intentar continuaron, continúan pues las detonaciones de bombas lacrimógenas por parte de estos funcionarios policiales lo que hace que los estudiantes retrocedan información www.microsoft.com de ventO.com de ventO.com de ventO.com